hola a todos como están espero que estén bien pues hoy es viernes septiembre 15 y ahorita son las 10 de la mañana y aquí estoy en mi trabajo y pues hoy les voy a estar enseñando un poquito de lo que voy a estar haciendo hoy en este día viernes o lo que vamos a estar haciendo porque lo que sigue de cuando me vaya de aquí del trabajo pues lo vamos a estar haciendo entre mi hija mi esposo y yo pero por ahorita como lo que estoy haciendo aquí en mi oficina aparte de que estoy sentada estoy aquí mirando una película miren y pues aparte de eso aquí tengo este spray y apague la screen y pues voy a limpiar la keyboard y dejarlo de estanco ok pues tuve que quebrar el estelero chat que está aquí dice que ahora sí que lo que hago es de que que se le salga cualquier tierra o gasurilla que se meten y pues así voy a estar limpiando todo mi screen mi keyboard y luego como aquí tengo todos esos monitos como aquí miren donde tengo todos esos monitos y todo como pueden mirarme pues está un poquito empolvado y luego pues también le voy a pasar un poquito así me vas a quitarle un poquito de la tierrita así porque también a mi piña, a mi pajarita todo eso se le quite la tierra y pues si quieres saber que es lo que hago aquí pues soy secretaria yo mi oficina la trato de limpiar como de perrido de perrido si se puede una vez y hay veces que la limpio hasta dos veces por semana nada más para que para que no te cochinas ahorita se va a secar eso y ya lo desempolve todo bueno pues ya limpie todo esto y ahí abajo de estas cosas abajo de mi keyboard ya limpie también estos porque estos se se quedan bien cochinos de abajo yo no sé por qué y pues lo estoy limpiando con estas toallitas que tengo aquí miren si había mucha tierrita so aquí tengo un wipey que es para limpiar los screens so voy a limpiar mi laptop porque si, si se encochinan las cosas miren ahora si ya está limpio ahora si ya puedo mirar mi movie déjame le subo el volumen ahora no hay gente aquí trabajando ahora si le puedo subir al volumen ya limpie aquí mi lo que es mi printer todo esto ya lo limpie me falta limpiar aquí todo esto aquí tengo mi mochila para mi esto es lo que casi lo que hago los viernes porque como ahora no hay no hay estudiantes ni hay profesores ni nada pues hoy no tengo nada que hacer son miro películas comemos como hoy comemos tamales aquí hago calienta agua para mi café o para hacer té si así no hay verdad lo que sea ahí está y luego pues hoy como es viernes y como dije no hay estudiantes ni nada pues hoy salgo temprano hoy salgo a las 12 qué tal vez miren aquí tengo un tecito se mira bien oscuro porque tiene canela tiene unas cuantas hojitas de romero tiene poquitas hojas de guanavana y tiene poquito tumeric so ahí está lo estoy tomando y ahorita lo que como huele bastante a puro canela Ok, pues ahora me toca limpiar Todo esto Este si tenía tierra Porque Este si, la semana pasada No alcancé a limpiar este cajón Miren ya como está bien tierroso Y estos monitos Los tengo pegados ahí Para que no se los lleven, no se los roben Y se abren todos, miren Este perrito se abre, el elefante se abre Ahí Se despegó el gatito El gatito se abre de aquí Y todos los gatos se abren Esto que voy a estar haciendo Nomás voy a estar sacudiendo Toda mi oficina Este yo lo hice Es un pine cone que agarré en Arizona Y pues yo lo hice Un tecolote O sea yo le pegué los ojitos Y alas y patitas Y todo y luego pues Aquí lo tengo en mi oficina Y tengo estos flamingos también Que están aquí Tortugas y todo O sea esos monitos me gustan mucho Y si quieren saber Onde los compré Los compro en el Hobby Lobby Que por cierto ya tengo Otro montón más en la casa Pero pues Ya no los voy a traer para acá Ya los voy a acomodar mejor en mi casa Y no sé Como acá tengo más Acá tengo cosas de mis hijos O sea que me dio mi bebito Pues mi hijo cuando Era el día de las mamás Todo eso Las cartas que me dio mi hija Y así Nomás son cositas estos de Que me han dado ellos Y acabé Pues hoy voy a ir a Ahorita voy a ir a comprar una Una solita Porque No sé Ya hice mucho Ahora voy a ir a comprar Una Pepsi A ver si hay Ahí veo el castorin Arriba de la esa Atarpeando Ok pues yo agarro Coke Zero Pero no hay ahorita Digo Pepsi Zero Entonces ahorita voy a agarrar Una Diet Pepsi Lección D6 La que es esta Ahí esta Dale Porque ya tengo sed Ahora si Vamonos Ok pues ahora voy a ir Para afuera un ratito Y eso es casi lo que hago Todo el día Y todos los días Me salgo un ratito para afuera Estoy en mi oficina Y hago mi trabajo y todo Entonces ya Lo acabo Y como ya me fastidio Y me aburro pronto Pues entonces ya Siempre me salgo para afuera A caminar un ratito Y miren Aquí es donde me siento yo A veces en esta O a veces en esta Pero como ahorita Le está dando todo el sol Pues entonces ahorita No me sentaría en esta Me sentaría en la otra Pero ahorita las banderas De Estados Unidos Y de Texas Así como dije Para acá me salgo Para el patio Como hay sombra y todo Y pues Aquí me quedo un ratito A veces me siento ahí Y estoy ahí Pues en el teléfono Mirando videos de TikTok O de YouTube O lo que sea Y nomás vengo Y me relajo aquí A veces me traigo Mi cafecito Y estoy sentadita Ahí un ratito Pues ahora me traje Mi type Pepsi Y aquí me siento un ratito Y me distraigo Y ahorita ya nomás Voy a esperar Que sean las 12 Son las 10 40 Ya me quito salgo Pues ya llegué a mi casa Y ahora lo que sigue Ahí está la tela Y ya la vamos a poder Empezar a subir Todas las sillas Tenemos que llevar 120 sillas 120 sillas Y 15 mesas redondas Vamos a ir a rellenarlo Todo ahorita ya Ahí está la tela Ya se está llenando De las sillas Se abría la tapa de atrás Esta es la razón Por qué la compramos Porque tenemos que llevar Muchas cosas siempre Para todos lados Y tenemos que dar Muchos viajes En la troca Así Se ha ido el puertito Bueno, las voy a llevar Estas dos Ok, vámonos Llevan todas estas Van a ser 120 Así es como ahorita Y luego por si piensan Que estoy grabando Y no estoy ayudando Si estoy ayudando Así Ahí está Miren Y luego pues Nosotros tenemos Todas las Las sillas marcadas Miren Sanjay Todas las sillas Están marcadas Así Unas no están marcadas Si nomás las voy a marcar Ya me he dicho Acabamos De todas estas que tenemos Van a sobrar cuatro Para que sean las 120 Bueno, pues ya marqué Todas las sillas Que no estaban marcadas Es como no habíamos usado Todas So, resulta que tenemos 120 ¿Qué? 124 25 sillas So, vamos a usar 120 Ya están todas marcadas Ya están todas acomodadas Ahorita vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar Algo para que no se estén Moviendo para enfrente ¿Verdad? Algo para detenerlos No sé Un barrote No sé qué será Pero bueno Ahorita que vengan Nos vamos a amarrarlas Y entonces sigue Subir las mesas aquí Y son redondas Aquí van a caber todas Pero ahí están Las mesas redondas Miren Ahí están adentro Ahora sí Vamos a ir a la tienda Ah, y luego también Compramos este carrito ayer Este dolly Y se puede usar De cuatro maneras ¿Verdad? O sea Y los vamos a usar Para estar bajando Las sillas y todo Y sí Estoy respirando así Porque O sea Es una jugada ¿Verdad? Estar subiendo las sillas Todo para allá Agarrándolas Y luego bajándolas Echándolas al DC Y luego pues Me machuqué mis dedos Como no sé cuántas veces Ahorita y me duelen Pues ahora toca Mover todo De aquí Para poder sacar Las sillas redondas Ahí están cosas De la carpa Digo Las mesas redondas Ahí están todas Miren El cuartito está chiquito Pero pues vamos a hacer Uno más grande Bueno Y es Bueno pues ahí va Ya con las mesas Esas sí Pues yo no puedo Porque sí están pesadas Y pues Para empezar No la puedo ni agarrar De aquí Y luego de aquí De allá Mis brazos no se No alcanzan Pero mi esposo Sí está bien fuerte Miren Y mi hija también Le puede ayudar Pero está en la escuela Y ahorita apenas Va a llegar De perdón Nos va a ayudar A bajarla So miren Ahí ya está todo Casi listo Bueno pues Ya llegamos Miren Está bien caliente Está 100 grados O más Que eso yo creo Pero ven que Dicen que está 100 Y se siente que a 100 Quién sabe que tanto So ya llegamos Ahí está el carrito Que compramos este Y lo bueno Porque sí Sí está ayudando Como ahorita Va 1, 2, 3, 4 Van 4 Van 4 sillas aquí Digo 4 mesas O si no Podríamos tenido Que cargar De una por una Somos todo Un equipo hoy Y viene con otra Nunca lo había mirado Moverse tan rápido Así no O eso Yo sí Siempre digo que No tengo tantas fuerzas Para cargar Como esas mesas Mi hija sí Las puede cargar Pero yo no puedo So aquí Sí Nomás me quedo mirando Y está bien calientísimo Y más allá adentro Es todo Todo un equipo So ahí caben De 4 sillas Tercas Caben de 4 mesas Ahí redondas So está bien Porque son O sea Son 4 viajes De cargando La que te ahorras Y lo bueno Que está esta rampa Aquí Ya no me la tengo Para arriba De la rampa Estoy orgullosa De mí Porque Pude meter Ya dos mesas Yo sola Me cansé bien feo Pero bueno Y aquí es donde Va a ser Va a ser un evento De política Y por eso Y por eso Es que Están rentando Tantas sillas Y mesas Bueno Pues ya están Todas las mesas Aquí Ahí están Ya están Dos tiradas Allá Lo está limpiando Porque tenía Un poquito Tierra Y luego Pues ahí están Todas las sillas De nosotros Todas esas Y lo malo Es que ellos Tienen esas Que están ahí So vamos a tener Que ponerlas Todas juntas En un lado Para que no se Vayan a revolver Pues como que así Se revuelven Todas las de nosotros Como dije Están todas marcadas Todas Todas están Todas las sillas Están marcadas Todas Y luego Estas que son de ellos Pues estas no No están marcadas Y pues están más Más feas Más cateadas Más peloteadas Como quieran llamarles Pero miren Estas son las de ellos Están más rayadas Que Que mis nachas Todas Todas están Bien rayadas Son las sillas Bien feas Pero como quiera Estas mesas Que están aquí Son de ellos Les voy a tomar Una foto Para que Todas Para saber Cuáles son los de ellos O sea Para que ellos Sepan que habían Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ellos tenían ocho Pero pues Miren No compran Las de ellos Y Miren con las de nosotros O sea Es así También Bien feas Todas las sillas No las limpian Bien rayadas O sea Para nosotros Va a ser fácil Identificar La que son De nosotros Pero no es Por si acaso Todas las de nosotros Las vamos a poner En aquel lado Y los dedos En este lado Y ya me cansé Ahorita son las Dos de la tarde Dos con siete Y pues Todavía no acabamos Y luego O sea Desde la mañana Estamos trabajando Y luego Pues a las seis Entramos a trabajar Va a haber un car show Y pues Van a ver Un grupo Y pues va a haber También Gente que vende cosas So No vamos a descansar Todo el día Hasta las dos De la mañana Que cabenos Pero bueno Así es la vida De trabajo Ya estamos Comandando Todas las mesas Y ya las sillas Ya la limpieza Es de ellos Ahí están Todas estas De esta raya Todas estas Acá son de nosotros Y lo pues Ahorita estamos Limpiando Unas que estaban Medias Cochinillas Como dije Va a ser Una fiesta De políticos Y pues Para que estén Limpias Nosotros les estamos Dando una limpiada Así la miren De volada Y luego ya Todas estas Ya están limpias Y ahí va Se carga De cuatro Mija Pues Hombre Que se avienta Mija Y ella también Va a trabajar Ahorita a las seis Ahorita son las Las dos treinta y cuatro Y ahorita a las seis Vamos a trabajar Ojalá que Acabamos esto Para poder descansar Un poquito Porque Es de las seis Hasta las dos De la mañana Les digo Que es todo el día Recorrido Lleva Richard También Está flaco Pero está poderoso No se quiso Quedar atrás Porque No quiere que Que le dé vergüenza De la hermana Ahora que sigue Llevar conos Aquí están Ahí están todos Ahora sí Voy a empezar A echarlos Ya me cansé Son las tres veintiséis Bueno desde aquí Los aventé Todo hasta allá Porque Quiero que se sacuda Todo lo que tenga De arañas Pero miren Ahí hay más Pero Vamos a llevar Estos Y como dije Es porque va a haber Un car show Vamos a bloquear A los parqueaderos Para que se parqueen Los que van a estar Concursando Ok Ahí están todos Y miren Estoy toda bien Entierrada Y bien sudada Ya debe estar Bien apestosa Pero bueno Ni modo Ahorita me baño Ahorita vamos a ir A poner esos Y pues A ir a levantar A mi A mi gordito A la escuela Ahora sí Vamos a bloquear Ahí Bueno pues ahí están Están bloqueando Esta área Porque creo que En esta área Es donde se van a estar Poniéndolos Los de los carros Los del car show Los que vayan a venir Verdad No sé si vayan a venir Muchos o no Pero Acá esta área Es donde los van a estar Parqueando los carros Y pues Quieren dejarles Como suficiente espacio Para que tengan Las puertas abiertas Y la gente pueda Mirarlos Y ya te ibas a caer Entonces miren Ya veía Ya está todo bloqueado Aquí So ahí es donde Van a estar Metiendo los carros Para el show Aquí está bloqueado El parquedero Para parquear Mi troca Cuando venganos Porque si no Si vienen Se parquean Todas las Todas las motos So para que no se me olvide Pusimos un total De 24 conos Incluyendo en aquel lado So Ahí está Antes que se me olvide So ahorita son Las 3.44 Y ahora sí Ya toca ir por mi hijo Y después de ahí Pues ya podemos descansar Yo creo que voy a comprar Algo de comer Porque Ya no quiero ser Ya estoy cansado Solo nos quedan como Dos horas Para descansar Bueno pues 7.48 Y estamos trabajando Ahorita está viendo Un car show Y pues estos son Los trofeos Que van a dar Los que ganen Estos son los premios Y ganan luces Para los Para los carros Y una Speakers Miren 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 tienen Vendors Aquí que están Vendiendo cosas Aquí ya va a ser Hasta las Dos De la mañana Va a haber un Un car show Pero apenas van Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete carros Y ahí está mi hijo Me lo traigo porque Como a mí que está trabajando también Me lo tengo que traer Y ahí está mi hijo Y aquí lo miro Pero ahorita apenas anda llegando la gente Se desinfló Está bonito ese La van esta Japanese Bueno pues apenas tenemos ocho carros Como que no sé si no lo promocionaron mucho Nada más la gente no está viniendo Pero estamos esperando ahí Que vengan más carros Pues yo claro que yo le voy a este blanco Que está ahí A ese La troquita blanca que está allá No quería meterse Y luego pues lo convenciba Que la metiera Y así para que se vaya juntando Un poquito de gente Es la ocho treinta y ocho Y luego pues La gente puede empezar a votar A las nueve Y luego pues ya la decisión Se hace a las diez ¿Verdad? ¿Quién gana? Ojalá que vengan más carros De aquí a allá Si no hubiera metido yo A la misteriosa también La hubiera metido ahí Pero pues aunque no ganara ¿Verdad? Pero pues nada más para meterla ¿Quién sabe? ¿Verdad? Chance y si hubiera ganado Nueve cincuenta y uno Y miren ya se puso bien lleno todo Ahorita hay puras reuniones De las escuelas ¿Verdad? De la clase de Mil novecientos noventa y cuatro Del setenta y cuatro Y ochenta y cuatro De todos los cuatro Ya Ayer hubo de La reunión de clase Del Del Sesenta y seis Como eso ya hace muchos años Y se están haciendo las reuniones Eso es la razón Porque hay mucha gente hoy Ahora sí hay puja Está bien lleno todo Hoy es domingo Y vinimos a levantar Todas las mesas y las sillas Y ya están todas levantadas Miren Acá están todas Miren aquí están todas las mesas Ya son quince One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen Falta una Acá está la otra Quince Bueno quince Y luego pues aquí están todas las sillas Deben de ser cien veinte Ahí están Ya las limpiamos todas Aquí están las garras Ya las limpiamos todas Toditas Y ahora sí Ya nos las vamos a llevar Aquí tenemos el jabón La bochina Pues para Para divertirnos Y un globo Ahí anda mi chiquitío Ayudando Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Cuando te apreza a él Bueno ya están todas las sillas Aquí Me quedó una mera rodilla Ahora sí Vamos a poner eso Para detenerla Que no se caigan Ya me quedo Acabamos Ya no más faltan Las puras mesas Ahí está Ahí está Me dolió Mi rodilla Se me cayó La silla Tengo un chimuelillo Primero que vamos Las puras mesas Y ya Ya son las 5.19 Ahorita Y ahorita A las 7 Para acá Para el bar A trabajar Wow Miren nomás Que trabajadores Medio mensas Pero bueno Ah pero yo Me voy a quedar aquí No fresco Me voy a quedar aquí ¡Suscríbete!